¿Cómo están? Oigan, nos venimos a hacer el Poderboard en las playas, precisamente del Golfo de México. Un poco nervioso porque hay, no mal tiempo, pero está lloviendo. Entonces, si naufragio, no me extrañen. Y si regreso, pues el chisme aquí se los voy a venir a contar. Vamos a ver lo que es el Poderboard, para qué nos sirve. Ya mi querido Armando nos está dando las instrucciones, así que prestemos atención. Si te gustan las actividades acuáticas, este deporte te encantará. Ya que es sencillo de practicar y además es súper divertido. Bueno chicos, el Poderboard o Surf de Remo es un deporte donde usamos unas tablas muy parecidas a las de surf, un poquito más largas. Contamos con un remo, lo cual facilita que lleguemos a distancias más largas. En este caso, la Isla de Sacrificios está a dos kilómetros, así que podemos llegar sin ningún problema a la isla. Es para toda la familia, pueden ir niños, pueden ir pareja, pueden ir personas un poquito más grandes. Su nombre original es Paddle Surf y viene nada más y nada menos que de Hawái, que tomando en cuenta que se trata de un deporte que proviene del surf, no nos extraña. Por cierto, este deporte nacería por allá de 1960. El deporte ya hace varios meses, la verdad yo lo conocí porque me gusta mucho esto del deporte, correr, hacer gimnasio y lo tomo como un complemento para acondicionamiento físico y para calentar los músculos. De aquí termino un desayunito, de ahí me voy al gimnasio y pues estamos todos chévere. Nos ha ayudado mucho estar en el mar como terapia para relajarnos, para desconectarnos un poco de la ciudad, aunque sea unos kilómetros, literal se siente la paz, se siente la calma y se siente la desconexión. Tengo rato ya viniendo a hacer esto, con agua o sin agua, aquí lo disfrutas, esto es como una terapia, te mantiene en equilibrio, te relaja un rato, es como un desconecte para conectarte contigo mismo. Ahora bien, si lo que quieres es pasarla súper cool y festejar la vida, esta es una buena opción. Hola, es que está súper padre porque vine a festejar mi cumpleaños, me encanta este deporte, costó un poco de trabajo pero salió todo bien, muchísimas gracias, está padrísimo. Y si tú creías que es un deporte solo para humanos, estás muy equivocado. Hola, a mí me encanta venir con mi mascota, compartir, conectar con la naturaleza, hacer padel, es una actividad súper recreativa para todos y pues los invito a que conozcan aquí en el bello puerto de Veracruz. Además, este deporte tiene sus competencias profesionales, donde las mujeres han obtenido muy buenos resultados. Mi nombre es Jacqueline y soy padelista profesional, descubrí este deporte gracias a simplemente una actividad recreativa y después nos fuimos a las competencias, ganamos el segundo lugar. Así que ya lo sabes, si lo tuyo es divertirte, tomar el sol y ejercitarse al mismo tiempo, el padelboard puede ser una buena opción. En la cámara mi querido Jaime Bravo, el Chevy. ¡Gracias!